La ciudad de la montaña Corazones, juicios en la ciudad Y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Lucero de la esperanza, que lindo es tu resplandor Y alumbras la noche santa de Jesús el Redentor Campanas sonar, campanas, hermanos cantar, cantar Osana, señor Osana, que linda es la Navidad Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Casitas de la montaña Altar esta noche de amor y de paz Navidad, Navidad, para todos la felicidad Navidad, Navidad, para todos la felicidad Y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad Navidad, 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 para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Navidad, lucero de la esperanza Que lindo es tu resplandor Que alumbra la noche santa De Jesús el Redentor Campanas sonar, champanas Hermanos cantar, cantar Osana, señor Osana Navidad, 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 para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz Navidad, Navidad, para todos la felicidad A cantar, a cantar esta noche de amor y de paz ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor!